Vamos a iniciar. ¡Uy! No puedo creer que encontréis a Doc y consiguieras el de Fluxor. Con esto ahora volvemos a buscar a Baltasar. Exacto. Prefiero de melones a sandías. Troller. Te lo están buscando, ¿eh? ¡Te lo están buscando! Y el melocotón es un culito. La verdad. Me voy a poner la caza que si no, no veo nada. Mejor ahora, la verdad. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Let go tú pa'lante! ¡Let go tú pa'lante! Vamos a salir de aquí. Espero que haya como más vegetación y más cositas. ¡Ay, amiga! Me encanta mi pelo. Alcantarillas. ¡Hostia! Yo no me acuerdo de cómo se usaba la vaina esta. Vale. Vale. ¿Y nos podemos subir por ahí? Supongo que si me tiro al agua me muero. ¿Puedo hablar con...? Sí. Este lugar me pone los pelos de punta. A mí también, la verdad. Es un poco pocho. Yo espero que sea todo más bonito, no sé qué. El sitio. Satánico. Ay, como llora taquito. Elia, en tu época también hacías lo de ahí, mira mi pelo. No. Yo no lo he hecho nunca. Yo nunca he subido una foto de mi culo, eh. Es que yo solo me hago selfies, tío. Eso me da rabia. La miniatura de Elia del especial de clips es... Ay, mira mi pelo. Pero porque sale literalmente mi pelo solo. Pero es... Mira mi pelo de verdad. No es... Mira mi pelo fake. Uy. Eso te lo abro yo. Está cantando, ¿no? Sí, yo abro. No te rayes. Ole, mira cómo paso. Soy el mejor. Que literalmente soy el mejor, eh. Uy, qué miedo esto. 0-4, 0-3, no sé qué. Qué susto. Ay, no. Ahí hay cosas de bichos. Me ha dado susto. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. ¡Que la lío, que la lío, que la lío! Vale. Todo bien. Vale. Vale, todo bien. Ay. Ahí me van a cerrar en una celda de electricidad a alta vigilancia. ¿Cómo? Vale, ahora sí. Todo bien. Para adelante. Ay. Que le llevan preso. Ya, ya, ya. Me he dado cuenta. Es lo que hay. Ay, 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 ay. Yo suele ser que me gusta el fútbol y me han robado a Messi. Bueno, otro oro, pero yo qué sé. A llorar a la llorería. Ni siquiera tengo miedo. Hombre, soy el mejor. Soy el mejor del mundo mundial. Soy un motomichi, motomichi. Motomichi, motomichi. Que deje de hablar sin traducírmelo. No me lo repitas. Está poniendo nerviosa el amigo este. ¿Pero tienes una cama extra en tu piso para mí? Que va. Que va a tener una cama yo extra. Taquito tampoco. F. Taquito no tiene tampoco. Ahí. Entonces no puedo llorar. Llora en el suelo. El día duerme en la cama del gato. Sí, claro. Voy, ¿eh? Voy. Que sí, que está bloqueado. Que ya voy. Que ya te ayudo. Pero déjame en un sitio. Ah, no. Hay cinemática. Ay, no me gusta que estén ahí los... ¿Cómo va el entrenamiento de Korku para voz kids? Bien. Está todo el día cantando. En plan... Flamenqueo. Pero no le sale. Pero lo intenta. Y está aprendiendo. Y ole. Pa'lante. Luego os enseño un audio de Korku cantando. Yo le apoya a full hombre y yo. Es que es un grande. ¿Qué quiere, mamá? Está rota. Hostia. Pues nada. A buscar la forma de abrirla. Las luas cuelan de kids. Es fijo. A ver. No te diría que no. Porque sí, ¿no? ¿Hasta qué edad es? ¿Hasta los 18? Un poco lamentable. Pero bueno. Yo qué sé. ¡Ay! Ah, coño. ¿Qué es el mamagüevo este? Yo por el otro lado te tengo que ayudar o algo. ¿Salta por debajo? Ah, perdón. Lo siento. Yo qué sé. A mí si no me dice las cosas. ¡Que sí! Vale. Pero déjame pasar. ¡Ay! No me gusta este sitio. A tomar por culo. Yo me voy como mi primo. Como Anuel Carrasco. ¿Tu primo fue? Aquí hay un alien que se ha muerto, ¿eh? Bueno, por aquí no hay nada. Tiene que ser por aquí. Y tú, bueno. ¿Por ahí delante? No, no se puede. Hostia que turbio Con lo bonito que era todo En la ciudad Se le veía felices a mis panas Gracias Y Karen cantando la Ave María Venga, chat, todos, cantadme algo ¿Tengo que ir por ahí obligatorio o no? Ah no, quita, mira en el techo Quita, quita, yo me voy para adelante Yo solo sé que cuando te molaba Fue la Lorena que ganó Que un año antes me estaba vendiendo zapatillas No he entendido absolutamente nada, Trolle Pero yo que sé, ánimo En plan, supongo Alguien que se llamaba Lorena y ya está Yo no sé si tendría yo que conocer a la Lorena esa De la que me hablas Probablemente, ¿no? Madre mía, no sé cómo taquito es tan guay Yo tendría un miedo Que flipas No, con eso os voy a tener que pegar Chato, os estoy viniendo un poco arriba, ¿no? Hablando de pitos con melena y esas cosas Bizum, tú puedes, Elia De una mierda Yo no puedo nada Bye 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 Corre Corre ¿Por qué no corres, taquito? Bueno, ya no hace falta que corra, ¿no? Ah, creo que es porque llevo la linterna Entonces no puedo correr ¿Verdad? ¿Y por aquí por dónde era? Me he perdido Espérate ¿Verdad por ahí arriba? Sí, ¿no? ¿Pero puedo saltar? ¿Pero por qué te vas? Porque pensaba que era la puerta de antes Por eso me he ido Porque pensaba que era la puerta O sea, la llave que necesitaba Para abrir la otra puerta Elia, mi primo quedó segundo En la otra adultos, ¿en serio? Hostia Pensaba que me estaba vacilando un poco Hostia No me alegro en no llevar cascos Para abrir estos directos, Elia Eh, os lo recomiendo Que no uséis cascos Ay He visto de darles el capo Hasta la parte de cuando va a tener la luz Otra avioneta Y me ha gustado más el juego O sea, esta ¿Pero por qué se me peta? Vale, ahora Vale Me gusta el sonido que hace Cuando se recarga la linterna Sí, eso está guay No se ve nada ahora Porque no se ve una mierda Aquí se ve ¿Por qué aquí no? No sé Y se quedaban las manchas de las patitas Cuando pisaba la pintura ¿En serio? Me recuerda a The Last of Us Esta zona ¿Por? A mí esta zona Me recuerda a Shin-chan Bueno, cada uno lo que quiera Cada uno con lo suyo Yo que sé Mientras hay felices Eso es lo importante Venga, me voy a cagar Ay No No me gusta esto No me gusta esto No me gusta esto No me gusta No me gusta No me deja No pensaba que podía Podiendo pasar por donde no había nada Pasaba por todo el medio Que no me había dado cuenta Pero se sobrecalienta muy rápido Joder, macho Qué mal Creo que hay un montón de bichos aquí Corre Run, taquito Run Y ahora vamos Ahora Vale Ok Vamos despacito, mi gente Vale 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 Estamos bien Estamos bien Todo bien Todo bien Se han tirado el vacío ¿No? Vale 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 Sí Vale 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 ¡Vale! ¡Ay! Se me ha petado la cámara ¡Ay! Pero es que hay por todos los lados ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Adelante! Voy a matarlos a todos Primero Es que si no me pongo nerviosa No hace falta que los mates a todos ¿En serio? Yo pensaba que sí Porque si no me iban a matar ellos a mí Es que me da susto Al morir dejan más manchas que el mosquito que te acaba de picar ¿Cómo? Es que no veo una mierda Lo hace que me da susto Ve con cuidadito y mirando bien cuál es el camino ¡Es que no se ve un huevo, Karen! ¿No es por aquí? Sí, es por el único sitio por el que se puede pasar Es que no veo un cojón ¡Eh! Ahora se ve un poco mejor ¿No es ese? Yo pensaba que sí O dice luego más adelante Claro, será más adelante Pero aquí solo está esta salida Ya las he moviado, Karen No, para nada No sé qué Es que no miro los caminitos del mapa ¿Qué mapa? ¿Qué? ¿Hay un mapa? ¿Dónde hay un mapa? Yo no tengo ningún mapa He sido un gato, ¿eh? A mí no me rayes Yo no tengo mapas Ah, por el Kena ¡Pru! Mira, por aquí es por donde he venido, ¿no? No sé, ahora estoy rayada Me has dejado rayada, Karen Pero si solo puedo ir por ahí delante No sé El Kena es posiblemente El juego más fácil para guiarte Gracias a los caminos Y ahora no lo comprendía Porque yo no miraba los caminos ¿Vale? Lleva para adelante Vale Vale, ok Aquí ¡Ay, hay ojos! ¿Por qué hay ojos? ¿Por qué hay ojos? No me gustan los ojos A mí que no me miren Me pongo muy nerviosa No me mireis, chat ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Corre! ¡Ay, no! Se me ha petado Ahora Me ha dado un susto los ojos Joder, macho, la cámara a veces es como que gira raro, ¿eh? Creo que es cuando entro en sitio nuevo que le cuesta cargar Ahora va bien ¡Ay, qué susto! ¡Qué mal! No me gustan los ojos No, es taquito Porque es fast food ¡No, pero no es food! Pero es fast, entonces va rápido ¡Ay, no! ¡Qué mal! No digo ya nunca nada más ¿Por qué hay de estas cosas todo el rato? ¿Qué cenas? Arroz frito Miren Está muy rico A mí me gusta mucho, la verdad Es de mis comidas favoritas Sí, me puedo dejar cosas Sí Como poder puedo Ay, me da miedo Yo voy recto Ahora voy con miedo, tío Desde lo de los ojos ¡Es que son más ojos! Solo hay ojos aquí, tío ¡Qué asco! Chat Me dan asco los ojos ¿Vale? ¿Vale? Que no me observen Que no me gusta Que soy tímida ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Dejad de mirarme Tengo ojofobia, chat Desde aquí no puedo hacer nada ¡Ay! No, no te acojones Por favor, eh No soy mala onda ¿No puedo saltar por aquí? Ah, mira, sí Por aquí No, no Pero por ahí no No, no llego Dios, es que me están dando mucho mal rollo todos los ojos que hay Yo nada Un juego de un gato De chill Joder Podéis cerrar ya los ojos Ya he pasado tiempo, eh Podéis dormir Taquito, salta Aquí Y haces parkour para allá No, Taquito no me quiere ¡Ay! Estoy pasando Fue guay De verdad ¡Ay! ¡No! 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 Lo estoy pasando muy mal, eh No es broma Perdón Te has calentado un poco Te has horny Los ojos son los fans de Boruto Diciéndote que relaciones a todos los openings siguientes Diciéndote que no tienen spoilers Ya ves Solo me miran El gato es pelirrojo ¡No! ¡No! ¡Fuera de mí! Es que se ponen nerviosos cuando me acerco ¡Qué hijueputas! Y despiertan a todos los bichos ¿Ah, sí? Pues me la suda Despierta quien quiera a ti a despertar, eh ¡Vamos a huevo! ¡Tú eres solo un ojo! ¡Yo soy un michi! ¡Mira cómo hago yo! ¡Gilipollas! ¡Toma! ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Mirarme? Me da mucho miedo O sea Karen reacciona a Open Incingo, por favor No me gusta que me miren Me da mucha grima Vale, todo bien Por cierto, Eli ¿Has visto el opening nuevo de One Piece? ¡No! Aún no Aún no lo he visto Reacciona al Ending 13 Y a los opening de Black Clover No me he visto Black Clover Pero voy Escúchame Qué angustia, eh Sé que estoy tardando mucho en hacer esto Pero Para mí esto es de miedo ¿Vale? ¡Parad! 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 ¡Mamá huevos! ¡Uy! Dejad de mirarme ¡Qué angustia! No me gusta que me miren, eh Me ponen nerviosa No pasa nada Estoy comiendo chuches ¡Qué rico! ¡Paren de mirarme! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy muy tensa, eh ¡Salta! ¡Coño, Taquito! ¡Taquito! ¡Haz tus cosas de Taquito! ¡Venga! ¡Cómenme el culo! ¡Mamá huevos! No, no, por favor No me... No, eh En plan Dejadme en paz Cuando digo que me comáis el culo No es literal Hay una flecha para acá ¡Ay! ¡Qué susto tengo! ¡Joder! ¡Más ojo! ¡Me cago en...! ¡Ah! ¡Hay un ojo gigante! ¡Qué miedo! ¡Chant! No quiero pasar por ahí No quiero pasar por ahí Pero tengo que pasar por ahí Ojo de macho Que angustia me da los ojos Voy a acabar Este juego Con ojofobia Me va a mirar alguien a los ojos Y le va a pegar un puñetazo Ya veréis ¡Es que mira qué grande! ¡Qué susto! Tropea el juego Demasiado terror ¡Taquito! Infúndeme valor Sí, sé que yo puedo Pero me cuesta Vale, venga, pa'lante ¡Joder, macho! Encima tenía el volumen Al máximo Bueno, pues nada Mende Lloremos ¿A dónde hay que ir ahora? Al punto de ser rojo Imagino Es que hay ojos por... ¡Que mires a tu abuela! ¡Que a mí me dejes en paz! ¡Uf! El día paga el sonotón Y a Mendy Sí, claro Que me pague el algo a mí ¿Por qué ha pasado eso? ¡Ay! ¡Que hay ojos por todos lados! Ah, vale Que es cinemática Perdón Bueno, pues nada No es cinemática Es pelea Tocha Hostia Se va a liar No, no, no No, 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 no Venga Venga, sí Vete a cagar Vete a cagar Dejad a Taquito en paz Guarros No, 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 no Taquito Protegí a Taquito Con tu puta vida ¿Eh? Ay, mi Taquito Ay, ay, ay No 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 Que ya no tengo Que ya no Que ya no Corre Taquito Por tu madre Y por tu padre Y por tu prima Corre Run Taquito Run Run Corre Taquito No 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 Corre Taquito Tú puedes Si los cojones Te vas a cerrar Una mierda Venga Toma Cómeme el culo Perro Corre como si fuesen Hola La tienes Hostia Que grande Taquito El mejor Está bien Está bien Amigo Está bien Sí Está bien Está bien De nada Estaba oscuro Estaba solo Sentí como si estuviera de vuelta en la red No Pero tú me salvaste Gracias amigo De nada Ha sido el mejor Obtener tanto poder Fue duro para mi núcleo Claro No Nos han roto el deflux Joder macho Pues nada Y mientras el momo Fumándose un piti Y nosotros aquí pasando penurias En fin Mira Yo que sé Todo mal Taquito solo vive de gracias ¿Eh? Taquito solo sufre Y solo llora En fin Ya tanto grito Se me ha caído hasta el móvil Mike Lo siento Lo que hay Ojo Que lo pirateo Mira Toma Toma Mira como pirateo Mamá huevo ¿No podío? No 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 ha funcionado Ah sí Vale Lo hemos pirateado Van Hay alguna cosa aquí Que pueda Llevarme O algún recuerdo O algo No Vale Vale pues ahora No tenemos No tenemos vaina de esta No tenemos deflusor Estupendo Taquito necesita Necesita un poquito de Necesita un taquito Necesita merendar Taquito Hostia Esto tiene pinta de tóxico Pero bueno Ay no Pero no piso este agua Ay 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 Es como lejía Y las cosas esas Que tóxico Respecto a mi privacidad Karen No eh Uy ¿Qué coño es esto? Parece como un fuerte Que hayan hecho Eh Tiene la cara Eh El Baltasar está aquí ¿Por aquí se puede ir? No Ese es el símbolo Del Baltasar ¿Y cómo entro? A lo mejor por aquí arriba Y por aquí No No se puede Tengo que entrar Ah mira Por aquí me puedo Hay un huequito Hola He pasado penurias Para venir a verte Dime algo bonito Hola buenas Buen hombre Uy por aquí hay gente No está el solo Hola ¿Qué tal el juego? Hola eco Bienvenido Me está gustando Lo que no me han gustado Son los ojos Que había por las paredes Me han dado mucho susto Ahora tengo ojofobia Pero el resto todo bien Ah no Este no es el Baltasar Es otro Se llama Baladín Un viajero de las alcantarillas Hace mucho que no veía Alguien por aquí O sea Alguien como tú El por aquí me lo he inventado ¿Eres el que nos contactó antes? ¿El pequeño forastero? Sí Oh mira Baltasar está ahí arriba Pues nada Para adelante Venga Vengo Aquí que pone Que no pueden entrar los flugs Estos normales Son unos apestosos Ant Village Ok Cinemática El científico El que ayudaba Solía tener una máquina Como esta Estaba enfermo Era su última esperanza Entró la máquina Ay que lástima Os imagináis que estaban Todos los humanos Como criogenizados O algo así Pero yo no estaba con él Estaba solo ¿Qué estaba haciendo? Se cargó a sí mismo El ordenador Como si fuera un archivo Y luego todo fue diferente A lo mejor el científico Con el que solías trabajar Eres tú B12 ¿Os lo imagináis? Algo ha salido mal Con la carga Estuvo atrapado Durante cientos de años Hasta que apareció Un pequeño gato Mira 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 Era yo Yo era científico Si es que soy listísima En fin ¿Y cómo te llamabas? Yo era humano Yo necesito un momento Ay Es mucha info Ostras ¿Pero por qué os insultáis? B12 Mola Y a mí al principio Me daba como mal rollo Cuando me guiaba con las luces Digo Este quiere algo raro Pero no Me gusta Que niger se ha vuelto De repente Muchos robots Muchas cosas Normal que te de vibes Es buena vitamina Karen ¿Quién eres tú? Lo siento Ay No puede traducir Ay Está nerviosito La verdad Porque se ha acordado Una cosa muy impactante Mira Seguro que esto nos anima Mira Raca Tomáis suficiente B12 Yo no lo sé La verdad Pero no puedo conocer Ahora a nadie ¿Habéis visto el nombre Del logro? Gatástrofe Qué fantasía Eh Está como recortado Un poquito No me acabo de dar cuenta Sí Está muy bien hecho Y es como que hay un montón De cosas Para hacer maldades Como gato En plan Puedes romper un montón De botellas Puedes arañar En un montón de sitios Puedes saludar Está muy guay Uy Esto es una lavadora ¿No? Y una tele Eh Este tiene que ser Balthazar Ah no Ha dicho que estaba Como arriba A lo mejor Es subiendo esto Sí Ha dicho que estaba Arriba meditando Tiene que ser este Qué más he olvidado Ay Debo haber tenido Padres Amigos ¿Qué les pasa a todos? Quería abrir la ciudad Pero ¿Queda alguien A quien salvar? Joder macho Menudo trauma Y menuda dudas Existenciales Que tiene ahora Nuestro amigo Joder macho Me da pena Pobre B12 Este es El Balthazar Me encanta Me encanta cuando hace Los juegos de palabras En los logros Same En el Minecraft Molan mucho Todos los nombres De los logros ¿Qué es esto? Uy Se ha asustado Me encanta Como te ha quitado Chubue ¿Qué? Eh Es que no sabes Que no hay quien Interrumpir a un compañero Durante su meditación Trascendental Ah Eres tú Estabas con Momo Cuando recibimos Esa llamada antes Me alegro de conocerte Por fin Forastero Conoces a Momo y Doc Por lo que ya estás Familiarizado con nosotros Los forasteros Les echo de menos Su recuerdo me calma Momo se quedó En los suburbios He oído que ayudaste A encontrar a Doc Y Clementine Ahora está en el centro Si todavía quieres Ver el exterior Ella es la que puede Llevarte allí Por lo visto Tenía algún plan Para irse de la ciudad Toma esto Escribí su dirección En el reverso De esta foto Uy Ole Que lindos Vale Para llegar al centro Trepa a nuestro pequeño pueblo Debería ser fácil Para alguien tan ágil Como tú Obvio Si logras llegar al exterior Serás el primero Te deseo buena suerte Pero no la necesitas Creo en ti Ok A mí En el Little Hope Me dieron un logro Que se llamaba Que no Te digo yo a ti que sí En serio Que maravilla Jiji Ay El mismo Símbolo de todos Perdona por apagarme antes Soy humano Probablemente el último Que queda en el mundo Ahora mira lo que queda de mí He recuperado tanto ¿Cuánto he olvidado? Pobrecito Quizás si encontramos a Clementine Podamos restaurar mis recuerdos Y llevarte también a casa ¿Podemos volver a bajar Y obtener más información? Ok Sí, yo quiero hablar con Con la Peñita Da mucha lástima El pobre El pobre de 12 Miau Eh, un recuerdo Fíjate Ok Hostia, qué complicado Ahora que estoy fuera Y conozco su idioma Tengo curiosidad Por escuchar todo Lo que tengan que decir Hostia, me he dejado Bastantes recuerdos Bueno, a lo mejor Están abajo Yo mientras estábamos Ahí corriendo De los suks Pues no me voy a poner A mirar Recuerdos, la verdad Yo lo confieso Mientras estábamos ahí Full zurks Pues no Eh, muchas gracias Por esos follows Eh Dan PX O PX0 No sé si es una O1 o 0 Pero muchas, muchas gracias Por seguirme Hacía mucho que no teníamos Un visitante Bueno, excepto Esos malditos zurks La cosa es Por el agujero Que han dejado abierto Cabo un zurk Pero bueno Ya ves Sería muy útil Si los pudiesen aprovechar Pero Ajá Ah, mira Este es el sobrino De la Clementine O sobrino Pero estoy subiendo mal Yo creo que quiero bajar Quiero hablar con todos No, yo quiero bajar Buenas No lo sé Troller No lo sé Joder, macho Solo ganas Seis partidas Que cutre Hola Que mamahueva Está programada Para ganar ¿Sí? Pues toma Toma, toma Venga Eh, eh Que la lío Se ha enfadado Me ayuda Ah, que ahora no lo puedo conocer Porque está recogiendo las fichas Bueno, pues que super De constructivista Ok Uy, no le gustan mucho los cuadros Que hace esta persona Ay Qué pena me dan Está triste Mira ¿Te anima? No, no le anima Está triste Mira, se te olvida Eh Ay, perdón Ha sido Sin querer Jajaja 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 ¿Y tú? ¿Qué tal? Mira, se llama Mei Como Mei Vale Vale Ok Marrón basura Me gusta Marrón basurilla Porque no me quiere conocer Porque están aún recogiendo las piezas Jajaja No tenía que haber hecho eso Marrón basura me representa Same Ah, vale Aquí no había nadie Ah, sí, mira Sí que había una persona Pero esta persona Sí que ha hablado con ella Así que la conozco ¿Cómo? El día 2022 Se llama Mei Como Mei Ya 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 Sí, tenéis razón Es que hay una seguidora Que se llama Mei Está mucho en el chat Jajaja Estadísticamente Estadísticamente Debería haber ganado Al menos Ocho veces Te ha hecho trampa Pero bueno Si no quieres que yo te lo diga Pues no te lo diga No Quiero subir Coño Perdón Buenas Ah, bueno Ok Si te gusta No hace falta que me cuentes tu poema En plan Este señor es el típico de Se vienen cositas Vale Por aquí ya he estado Vale Por aquí no hay nada Pues vuelvo a subir para arriba Me encanta Como se ha agachado aquí Mira, mira Como se agacha En plan Hace así Qué lindo Ay Qué lindo Ay Qué lindo Cuando se acurruca Esta comida es horrible Pero es lo único que hay Uy La gente se queja un poco, eh No le gusta mucho No muy popular usted Chef ojalata Ay Qué fantasía Rameng 45 Con mi ingrediente secreto Cuál será el ingrediente Me da un poco de miedo Pero yo quiero encontrar Los recuerdos Que me faltan Fue macho Por aquí no se puede Ay Qué bonito Ahí hay como flores Creo que por aquí Me estoy yendo ¿No? Creo que sí Por aquí Por aquí acabo de estar No sé ¿Por qué estás hablando De pies, chat? ¿Por qué coño Habláis de pies? Ay Menudo malitos sois Bueno, pues nada Iré para arriba Si no me queda nada más No sé Yo es que me pierdo Muy fácil Ya lo sabéis Uy, no Yo se lo he dicho Que quiero que eso Ah, bueno No sé Yo he leído algo de pies Y me ha asustado un poco Vale, sí Que por aquí Me tengo que pirar Uy Hola Bien Ay, qué guay Ahí también tienen Ay ¿Tengo? No O sea, tengo que conseguir Una roja Una amarilla Y una morada Ok Y por aquí bajo Yo no sé Nombres de queso Yo solo sé Que el saladito Me gusta más que el dulce Y el que no me gusta Es el rocofort Same Te dio pereza, Karen Pues me aburro Te Oye, me iba a decir Te dan cosas muy chulas Pero Si no lo hiciste ¿Cómo lo vas a saber? ¿Sabes? La Eso Y como suben Los robots Aquí Porque yo Ok, yo puedo Pero como suben Ellos Pues que Estoy pensando Que Brownie Podría hacer Tremenda travesía Y me da Me da agobio Pero luego Me acuerdo De que Pues no sube Al escritorio Y digo Bueno, vale Hostia Que es por aquí ¿No? No Adiós Ah, vale No suben Por eso solo ha salido Clementine Tiene sentido Mende Mende Nació borde No Está Nació Hostia ¿Esa Luz? Ah, no Es una pantalla Pensaba que era una ventana Es como un metro ¿No? A ver Sigue estando subterráneo Porque el metro Está bastante subterráneo Pero Sería subterráneo De la gente Que vivía arriba Ostras Podrías viajar A cualquier parte De la ciudad La gente lo usaba Para ir a trabajar Yo también Solía ir en él Cada mañana Después de despedirme De mi familia en casa Ay, qué lástima Me acuerdo Estaba haciendo esto Por ellos Pero ya no están Fue hace mucho tiempo Querían ver el exterior Pero Eso ya que importa Joder Qué sad Qué les ocurrió Qué les pasó A todos Cómo va a ser un metro Eso A mí demás Karen te pegó Un puñetazo De todos modos Ahora estamos cerca Del centro Vamos a encontrar A la tal Clementine Tenemos una foto suya Podemos enseñársela A algunos de los compañeros Por aquí Quizá nos indiquen La dirección Correcta Ok Pues queda ya poco ¿No? Para pasarnos el juego Me imagino A lo mejor Un stream más O algo así Hemos pasado La peor parte De los ojos O a ver más ojos Karen Yo necesito saberlo Uy Habéis canjeado agüita A bebé Tiene límite Lo digo para Que no me pongáis 80.000 millones Thank you No, no Chat ¿Cuántas veces Se lo he explicado? Evidentemente No voy a beber 30 veces seguidas Es de lógica Tremendo datazo Me voy a sacar El carnet de moto A ver si me mato antes ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Devuélvanle El resto de puntos En plan He bebido una Y... Y ese Míralo Qué lindo Qué facerito Karen no ha contestado Con lo de los ojos Necesito saberlo No sé Hola gatitos peluditos Ole Poniéndole moto De Lady Hugo Qué fantasía Esto es otro recuerdo No hay más Vale Hay muchos libros aquí El legado de la prueba De Turing La ética De la inteligencia artificial Conozco a algunos Tenía una biblioteca Recuerdo que no había nada Como el olor de los libros Y el pasar una página Era una sensación Casi como un consuelo Un libro era como Pasar tiempo con alguien Ay qué lástima Me está dando Me está dando mucha lástima B12 Os lo digo en serio Estoy pasando feo Hola ¿Conoces a mi amiga? No mi amiga Pero la conoces ¿Este pavo no habla O qué? Menta la mierda ¿Ahora mejor? A lo mejor es mudo Vale, es mudo Yo metiéndome con él En fin Soy una persona horrible Me ha quedado constancia De que soy mala persona Me estaba cogiendo toque Los gatitos No pusiera los dos carazancitos Sí ¿Qué estoy diciendo? No sé Y a veces me pierdo Entre vuestras conversaciones ¡Ay! ¡Qué susto me da mamá huevo! Tercado No Él Más Más Món Y